¿Alguna vez te han cuerneado? Pues que yo sepa no Varias veces Pero yo nunca lo tomé en cuenta Hasta como sé ahorita ¿Y tú has cuerneado? Sí, sí, sí Pero era muy joven A ese tiempo y no hago eso Ahora No Pero ni modo, eso es la vida No No, no, no Pues no, ni tantito Pues no le digo que a uno A veces le tientan a uno Pero no Todo el mundo cree que Bueno, yo no soy ese tipo de persona Pero no siempre es verdad ¿Y tú? ¿Perdonarías una infidelidad?